Máquina de pantorrilla en declinado. Para ver si quieren hacer el ajuste, hagan por abajo el peg, frente o para atrás, otra vez lo meten en el peg, y aquí escogen su peso, el otro ajuste es acá arriba, hablen el pin, para abajo o hacia arriba, escuchan el click, listo, con las puntitas del pie en la plataforma, extiendan las piernas primero, búsquense por atrás de la espalda, y de aquí hagan la serie, fondo y tope. Cuando acabe, otra vez hacia el fondo, al principio.